El genocidio es un fenómeno punitivo universal, pero lo que no es universal son los juicios que se hacen en este país. Es único. De Nuremberg a esta parte, Argentina es el que ha abordado esta problemática como una política pública de Estado, a pesar de todos los altibajos que puedan mencionarse, es un hecho extraordinario que ha mejorado la vida del país. Los juicios de lesa humanidad fueron, son y seguirán siendo una herramienta más que tiene que ver con la lucha de todas las abuelas y las madres de Plaza de Mayo, con cada uno y cada una de las y los sobrevivientes. En este momento en la Argentina se están haciendo alrededor de 17 juicios por delitos de lesa humanidad. Se ha llegado a juicio oral una gran cantidad de investigaciones que estaban muy, muy atrasadas. Hemos avanzado muchísimo en el proceso de justicia. Hay más de 250 sentencias, 254. Hay más de mil personas condenadas. El proceso en Argentina está consolidado, realmente consolidado, es inédito en el mundo. Y está quedando mucho por hacerse. O sea, el balance es bueno, pero van a escuchar nuestras quejas porque conforme pasan los años, digamos, y uno mira hacia atrás todo lo que queda, la desesperación es más grande porque estamos, digamos, más cerca del final físico de mucha gente. Obviamente imputados, testigos, madres, padres, sobrevivientes. Entonces eso nos pone en situación de desesperación de reclamar que se aceleren los juicios. Gran parte de las demoras tiene que ver con el problema judicial, grave problema judicial de las características estructurales. Por eso es necesaria una importante reforma. Lo más importante de todo esto es terminar con los juicios como una política del Estado argentino. Esto es importantísimo porque provoca que los tres poderes del Estado estén en sintonía con un tema puntual. Es importante como han sido las graves violaciones a los derechos humanos o los delitos de lesa humanidad.